¡Oh! 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 ¡Usted! ¡Oh! ¡Don! ¡Viva! ¡Dumada y mambo pa que mi gata prenda los motores! ¡Dumada y mambo pa que mi gata prenda los motores! ¡Dumada y mambo pa que mi gata prenda los motores! Que te me paren, ¿qué es lo que viene? Para que le de... Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te les has llevar Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina